El Pousada es un establecimiento encantador y cómodo situado a solo 1,5 kilómetros del centro histórico de Paraty en la zona de Portal da Artes. El Pousada Rosa Café ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El Pousada Café sirve un desayuno buffet por las mañanas en el jardín. El Pousada Café ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Gracias. Gracias.